El búnker, esa es la idea. Tenemos que construir un búnker, un búnker desde lo anímico, desde lo colectivo. Pensar en lo colectivo antes de lo individual, después ahí sobresale lo individual, pero primero lo colectivo. Esto sería un delito, obviamente, por eso es que tienen que tener cuidado lo que está diciendo. Sería un delito. O sea, hace unas horas a una anestesista que no tenía título, la van a ir presa. Nadie puede jugar al psicólogo. El psicólogo es un rol tan importante o más que el profesor de educación física y el médico. Pero tiene que haber profesor, psicólogo, médico, director técnico. Nadie puede jugar al psicólogo. Sería un delito. Uno sintió, por lo menos yo creo en eso, en la intuición, en la vibra, en la mala buena energía. Quizás no son cosas científicas, son anímicas, espirituales. Y uno lo sintió. Después puede ganar, perder, no importa. Claro, pero en lugar de jugar a esto, mejor que vaya un científico. En lugar de empezar a opinar, ¿no? Desde lo anímico, lo psicológico, ¿no? Lo espiritual. Que vaya un psicólogo. En lugar de empezar con esto, ¿no? Un profesional. O sea, el equipo que llevó de varios jugadores, es jugadores ahora como técnicos, ayudantes, está bárbaro. Por dos pesos tiene un psicólogo. No se le puede hacer esta falta de respeto a la profesión de psicólogo, ¿no? Sería una falta de respeto, algo ético y hasta judicial, ¿no? No se puede ejercer una profesión que no se tiene, ¿no? Pero que sentí buena vibra, la sentí. Desde el primer día. Estoy muy contento con los tres compañeros que van a acompañar a Martín. Van a ser cuatro técnicos. Se armó un buen combo. Y yo voy a trabajar con los tres profes institucionales. Tremendo, ¿no? ¿Y dónde está el psicólogo? El profesor, va a haber médico, ¿no? ¿Y el psicólogo? Hace setenta y pico de años que tienen psicólogos en los cuerpos técnicos en Brasil. ¿Qué pasa acá? Una falta de respeto total, ¿no? Ya he estado hablando. Así que la idea es el búnker. Esa es la idea. Tenemos que construir un búnker. Un búnker desde lo anímico. Desde lo colectivo. Pensar en lo colectivo antes de lo individual. Después ahí se sobresale el individual. Pero primero lo colectivo. Usted es un profesor que trabaja mucho el aspecto físico y también el aspecto mental del jugador, ¿no? Cada uno trabaja como... Pero no puede. Claro. No puede. Eso no es. Es como el que el psicólogo trabaje la parte física. Una falta de respeto total. Esto es un delito. Esto es un delito.